¡Uepa! ¡Uepa! ¡Se encendió esto! ¡Dios mío! ¡En puro carnaval! ¡Un carnaval nítido! Y nuestros amigos de Brahma, Brahma Life, vienen en el monumento ya todo instalado y esta noche estaremos presentando grandes artistas dominicanos. Ahí arranca esta noche, hoy sábado. Recuerde que antes eran los domingos, ahora lo vamos a hacer sábado. Todos los sábados de febrero estaremos en la esplanada principal del monumento a los héroes de la restauración gracias a nuestros amigos de Brahma Life. Nítido, nítido. Tengo, atención producción, esto es algo como un dejo de hambre. Los sábados yo, temprano de la mañana, suelo no comer nada para venir un poco más ligero aquí, pero entré al estudio, cerca del monitor que ustedes tienen ahí, me encontré con esto y desde que lo vi, el apetito, oye, está el estómago que habla solo. Está el que habla solo y atención producción, llame en ese sitio y pídame algo, que yo sé que va a ser de buena calidad. Mírala, ahí el nombre abajo que está, Quiznos. Lo que te gustó fue lo que viste en la foto, ¿verdad? Quiznos, ¿eh? Llamen, llamen. Deja a ver cómo me concentro. Suerte que en el segmento que tenemos a continuación, él se desplaya. Y yo puedo entonces hacer mi cerebro con mi, con mi, lo que voy a comer en Quiznos. Les regalé esa publicidad a Quiznos, que es cosa más grande. Con nosotros, esperado por todos, el Twitter explotaba, que ¿dónde está? Aquí, Francisco. ¿Cómo está, caballero? Ahí sí, yo con los lechones y... Los joyeros. Y la emoción de estar aquí me dio deseo de hacer popó. Oye, qué explícita esa niña, ¿eh? Wow, yo no esperaba que era eso. Yo pensé como que iba a decir, oh, se me fue a negro y me iba a desmayar. Un poco too much el combo. Sí, sí, pero bueno. Vamos de inmediato, señores, con las cosas y casos de Sanchis de esta semana. Les recuerdo que para usted seguirme, mi cuenta es arrobafsanchisr. De inmediato vamos a empezar con el primer comentario. Y esta dama se llama Miquel Rufinella. Tiene 39 años, oriunda de Los Ángeles, California, y posee el récord Guinness como la mujer de las caderas más grandes del mundo. ¿Cómo? Sus caderas miden 2.05 metros. Eso es 90, 60, 1.05 metros. Ya lo sabe, su marido es feliz y para los que la acaban, ella posee un contrato como modelo. Para una marca de ropa que se llama Big Beautiful. Yo creo que sí. Mi amor, ¿dónde estás? No, mira hacia atrás. Ya lo sabe. Tú sabes que ella dice que a raíz de sus embarazos, oye, ella tuvo tres embarazos, pero una cosa extraña, que llegó a pesar en cada embarazo 190 kilos. 190 kilos, 2 por 2, 2 por 190, 2.2 por 190. Y que de ahí entonces viene esta desproporción que ella tiene. Bueno, pues está viviendo de eso. La cantante Cristal Marí, señores, va a hacer cambios en este... Oye, dice Angelita, celosa con la chica de las caderas, una roba a la gallina natural. Ya lo sabe. Mira, tú triunfarías aquí a esta niña, le voy a escribir un Twitter para representarla. Ahora, la cantante Cristal Marí dice que va a hacer cambios en su carrera en este año 2013, y sobre todo en su imagen, va a incursionar en otros campos, y dentro de sus proyectos inmediatos está pensando hacerse la cirugía bariátrica. Lo pensaste muy tarde, pero estás a tiempo. No, pero ella no está en un lugar de atrás. También está en... Sí, ahora mismo sí. Oye, pero para una bariátrica. Pero ella está en un... Sí, claro. Hermano, una bariátrica te quita 80 libras fácil. No, no, porque hay casos, por ejemplo, de presentadoras que tenían el mismo peso que tiene Cristal Marí en la actualidad. Bueno, Johnny Estrella, de verdad. En la bariátrica. Es correcto, es correcto. Por eso. También está en proceso de hacer un nuevo disco de la mano de Amaury Sánchez. Va a hacer una película, una obra de teatro y una obra musical. Así que tiene muy buenos proyectos Cristal Marí y con su nueva imagen. Señores, la... Y ex Miss República Dominicana por 40... 72 horas fue... Carlina Duran, la que destituyeron. Ah, ok. Reapareció después de mucho tiempo en una entrevista que le realizaron en el programa esta noche a María Sela. Y con esto se reafirma la escasa preparación que tienen estas jóvenes por no decir lo bruta que son. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo ella? Cuando le preguntaron sobre el caso de su destitución porque estaba casada. Oigan lo que dijo. Contó que se casó en un acto de inmadurez. Pero días después su abogado le dijo que su matrimonio sería anulado y ella ingenuamente le creyó. Pero ven acá, mi hija, ¿dónde que tú vives? Y tú no sabes que la gente cuando... Óyeme, de la única manera... Ella creía en su abogado. No, pero es que no. Y quien la traicionó fue su mejor amiga. Que llamó a los organizadores del concurso... Para decirle... No, 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 no. Para decirle que ella había estado casada. Que supuestamente dicen que fue un... Ella no quiso confirmar. Pero mucha gente dice que fue un dúo que ella le hizo a un amigo que ella tenía... ¿Fuerte que fue un dúo? Iraní, no, para los papeles. ¿Fuerte que fue un dúo? Un dúo que le costó bastante, que va a salir con un programa de televisión y... La otra, vayamos. Bueno, miren, las excentricidades de los famosos. Vamos. Es porque en el mundo uno tiene que oír cosas y casos. Vamos a empezar de inmediato con los siempre mencionados Beyoncé y Jay-Z. Que le acaban de regalar a su pequeña Blue Eye, que cumplió un añito, una Barbie. La cual tiene 160 diamantes e incrustaciones de oro blanco. Y está valorada en 60 mil. Ah, pero siguen ellos. Óyeme, todo eso que tú ves que brilla es de diamante 100%. Mi preocupación es, tú te imaginas que esa niña venga y se trague, óyeme, ese broche. Pero ¿y por qué que a estos muchachos le han cogido con eso? No, de verdad, ya. Óyeme, ya se están pasando. Sí, de verdad. Se están pasando, se están pasando. También dentro de las excentricidades, señores, Angelina Jolie y Brad Pitt, cuando nació su hija Shiloh, le regalaron un chupete, un bobo, de oro blanco con 279 brillantes que le costó 17 mil dólares. Para llenar nuevada. Ya lo saben. Para llenar nuevada. Ya lo saben. También Mark Anthony, cuando Jennifer López dio a luz a sus gemelos, le regaló unas sandalias, lacadas en oro de 18 kilates, que le costaron 24 mil dólares. ¡Épale, mamá! También la actriz Courtney Cox le regaló una bicicleta, señores, Chanel, a Jennifer Aniston, cuando ésta iba a empezar a practicar, a empezar a montar bicicleta, y le regaló un modelo de esta bicicleta, Chanel, que cuesta 12 mil dólares. ¡Oh, 500 mil dólares! Pero es que no puede ser esta desproporción, señores, en el mundo. Justin Bieber, nuestro amigo, cuando tenía amores con Selena Gómez, pagó 475 mil dólares para alquilar el Staples Center de Los Ángeles, este estadio de Los Lakers, y tener una cena romántica con ella. Fíjense, señores, ellos dos en el centro del tabloncillo y en la pantalla gigante, disfrutar del Titanic. ¡Qué fantasía! ¿Una fantasía es eso, claro? Eso no es ninguna fantasía, eso es un desubique. Ahora, si yo lo tuviera, mi amor, en la coronita del monumento me lanzo. Y ya, señores, para finalizar, David Beckham desembolsó dos millones de dólares para regalarle a su esposa un detalle muy personal y muy íntimo. ¿Ustedes saben de qué se trata? De un vibrador de platino y diamantes. Entonces, óyeme, pero quedó desacreditado. Ya lo ha ido, ahí, da la foto. Quedó desacreditado, porque si tuvo que regalarle eso. No, 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 no. Sí, sí, déjese de eso. Mira, no, 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 no. Yo estoy... Oye, los deportistas, ¿verdad? Que tienen que... No, pero es que él no pasa todo el tiempo con ella. Claro, sí, pero óyeme, él no lo tiene de platino y diamante. No, bueno, ya ahí ella será otra cosa. Se pasó. Pero él tiene que durar a veces dos meses fuera de la casa. No, pero mi hijo, óyeme, los de goma dan mejor resultado. No. Que eso de platino, sí. Vamos a llamar a una amiga mía, ve, que te lo va a decir. No, ya, pero sí, hoy es el día en este programa. Te lo va a decir. Popó, vibradores. Tranquilízate, Francis. Esto hay que pasarlo a las tres de la mañana. Miren, el expresidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, por lo visto, parece que cambió de tinte. Ya que en el acto del bicentenario por el nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, mientras pronunciaba su discurso, fíjense cómo le corrió una gota de sudor de color negro por su cuello. Fíjense que lo que se dio fue un baño de color con Fancy Fool y ese producto no se puede estar al aire libre ni sudar, señores. Le están cayendo todos los palitos. Además de los juicios públicos, mi amor, que lo quieren meter en la chirola, también el tinte se le está saliendo. Quiero compartir este video con ustedes para que vean, señores, lo que hace la temperatura, el hielo en los Estados Unidos. Esto es en la Universidad de Brigham, en Pro, Utah. Y fíjense cómo estos jóvenes cruzan el pasillo de la universidad que está helado, ellos deslizándose con sus propios pies. ¡Qué chulería! Y otros, fíjate cómo aquel viene, muy emocionado. Quítate a Angelita, que tú no eres tan bonita. Yo nunca he entendido. Mira aquel, rodó, ¡pum! Y decidió entonces venir de... Sí, sí. ¡Oh, pero...! Ya lo saben. Ok, señores, en la edición mexicana de la revista Playboy del mes de febrero, aparece en la portada y dentro, por supuesto, desnuda, la joven Alejandra de la Fuente, una joven de 24 años, muy atractivo. Ustedes se preguntarán que quién es esta desconocida. Bueno, pues fíjense que Alejandra de la Fuente es hija de... ¡Que pase el desgraciado! ¡Oh! De la señorita Laura. ¡Oh, pero bien! Ya lo saben. No, óyeme. Las fotografías de las páginas de internet son espectaculares. Pregúntale a Gustavo, que quería ponerla ahí. Esa es la bebé Bozo. Y luego nos van a cerrar. Esa es la bebé Bozo. Sí, es la bebé Bozo, que tiene 24 años. Está muy inyectada, porque tiene carita de vieja. Se ha puesto demasiado botox en la boca y en las mejillas, pero está bien. Ya tú sabes. Se ve de lo más bien. Dice Roberto Cavada, nuestro amigo, que en la categoría de programas de investigación deben de tomarse en cuenta las revistas informativas o noticiarios, ya que hacen el mismo tipo de trabajo y generan grandes historias. Tienen tiempo de reconocer el trabajo de grandes técnicos, iluminadores, sonidistas que usan sus talentos para estos programas. Pero cuando se reconoce a estos programas, no suben los sonidistas, ni suben los técnicos, ni suben los productores. Suben las figuras principales. Es decir, hay que reconocer, es verdad, que los noticiarios hacen un programa de investigación y deben también de ser tomados en cuenta. Porque, oíganme, ya está bueno. De Zona N, de Nuria y de Alicia. Zona N. Perdón, de Zona R. ¿Cómo es que llaman ese mismo? Ese mismo, oíganme, tiene que haber un poco, tiene que ampliarse. Pero si son ellos los que están haciendo el trabajo. No, pero los noticiarios están haciendo un trabajo de investigación. Bueno, también es verdad. Óyeme, yo no sé, yo ahora no recuerdo, pero me parece que es Telemicro que hizo un trabajo de investigación de Haití en estos días, muy, muy interesante. Este otro video, señores, va a finalizar, donde una reportera de la Florida está hablando de las cabras, pero aprendió la valiosa lección de que nunca le puede dar la espalda a una de ellas. Observa, mira ahí, de chula, ella diciéndole, miren, porque la cabrita, ya ustedes saben, con esta, mira ahí, ¡tum! ¡Va! ¡Va al suelo! Pero qué buena cabra. Pero, óyeme, y vuelve y se para, y la cabra vuelve y la tumba. No, pero ponlo otra vez, ponlo otra vez. A ver, ay, Dios mío. Mira, ella se para, fíjate, se para, se recupera. Ya tú sabes, aquello lleno de... Sí, sí, y no, eso lo dé menos. No, pero yo prefiero, óyeme, que me dé 80 veces. Pero y vuelve, le va a romper un pie, eso. Ya lo sabe. Ahí está, no le dé la espalda a la cabra. Óiganme. No, a nadie, a nadie. El monito Quique y el sin talento que trabajan con Jochi Santos y que sirvieron de tapón en el show de la risoterapia, que no me cojan en su boca. La presidencia es que yo, óiganme, estoy en los medios basado en mi talento, no porque nadie me amparan y estoy bajo la sombra de nadie. Para finalizar, tengo dos chistes cortos, muy inteligentes. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos, alumno, ¿por qué usted llegó tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todo el mundo, conocía muchos países y despertó un poco tarde. Y entonces le dice al otro alumno, ¿y usted por qué llegó tarde? Es que yo fui al aeropuerto a recogerlo. Ok, bien, bien. El otro chiste corto, ¿eh? En un barco viajan un gallego y un inglés. Ay, discúlpenme los gallegos. ¿Y los ingleses? No, el inglés se cae al agua, ¿no? Ah, ok, dale, dale. El inglés se cae al agua y grita, help, help, help. Y el gallego le grita, gel no tengo, pero champús sí. Bueno, señores, hasta aquí los casos y las cosas. Te doy apoyo en lo que dijiste, ¿de acuerdo? Cuenta conmigo siempre. Y vamos a la pausa, pero tengo a los joyeros. Ponme música de carnaval, ¿eh? Un carnaval nítido gracias a Brama Light. Música de carnaval, que los joyeros están aquí. Bienvenidos a la fiesta, soy el carnaval.